Toda historia tiene un comienzo, y todo héroe un origen. En ocasiones, solo hace falta darte cuenta que lo que vives es real, pues la pasión de toda una región forja rivalidades, al grado de llevarlas al siguiente nivel, y en un instante, aquellos que no le temen a nada, ni a nadie, te hacen soñar. En los momentos de adversidad, nuevos gladiadores portan con orgullo la pasión de millones de nosotros. Porque así somos, nunca nos rendimos. Este viaje tiene momentos memorables e historias e íconos que han llegado, y otros que han partido. Pero, no sin antes dejar las huellas hacia el templo que ahora alberga nuestra mágica copa. Vivimos también momentos diferentes, momentos en los que, sin importar las circunstancias, siempre nos sabemos levantar. Y aunque tuvimos que despedirnos de algunas leyendas, cuando fuimos anfitriones del mundo, su legado se quedó con nosotros. Cosas como esas siempre harán renacer esa ilusión y pasión. Porque, después de casi 10 años de competencia, estamos seguros que lo mejor, aún está por venir. Gracias. Gracias.